A las 6 y 45 llega este escarabajo verde nocturno a visitarnos en busca de la luz. Los insectos nocturnos aman la luz y se mueven o huelan a largas distancias para tener comunión con la luz que todo ser en la Tierra busca de alguna forma, así hayan miles de obstáculos por la oscuridad. Realmente este escarabajo verde busca asociarse con la luz y el hombre. Y ser conocido en el mundo a través de la tecnología. En una estera de chingalet que se hace en el Cesar es donde llega y se detiene. Para que le dé la luz y poder transmitir su imagen bella, hermosa y sus ojos. Que se muestran agradecidos con el hombre.